El entrenador Lazarte, lo recuerdan, se fue sin piedad contra Marcelo Biel. Se dijo, no me gustan los extranjeros en mi selección. Mira, el ex entrenador de La Roja dio su opinión por la eventual llegada del Rosarino a la selección de Uruguay. Esta era la chance para que un técnico uruguayo dirija la selección. Con más de esta información está nuestro periodista en terreno, Matías Tamayo. Matías, ¿dónde estás? Nicolás, me encuentro acá, en la puerta de Juan Pinto Durán. Aquí estoy, recorriendo la ciudad de Santiago y me instalé acá. ¿Por qué? Porque el señor Martín Lazarte anda diciendo que necesita Uruguay, un entrenador uruguayo. Y en Chile, ¿qué necesitamos? Un entrenador chileno. Estoy de acuerdo esta vez con Machete, Nicolás. Pero Machete, si Machete era uruguayo, entrenó Chile, que se calle la boca. ¿Cómo empiezo a decir eso si acá, si no lo habrán puesto ahora que le interesa dirigir Uruguay? Tal cual, Nicolás, tal cual. Paremos también con los aportes de los extranjeros, Nicolás. Paremos un rato con los aportes de los extranjeros. Claro, porque te tengo varios. Mira, te tengo otros ejemplos. No son necesariamente el fútbol, pero te tengo otros ejemplos. Por ejemplo, Andrés Bello, el venezolano que vino a Chile cuando Chile no estaba de moda. Claro. Que creo que, te comento, Nicolás, creo que Andrés Bello instaló un instituto, un centro de formación técnica o un minimarket, algo así. Pero, Matías, fundador de la Universidad de Chile, fue su primer rector. Te pido que sea respetuoso, el de gran aporte. No tenía idea, no tenía idea, Nicolás. Por algo se dice la Casa de Bello. ¿Había escuchado eso? No, no, no me dio el putaje para llegar para allá. Pero, Nicolás, te comento, entonces, que si ya... ¿Dónde tiene periodismo usted, Matías? Parece que sacó el cartón por online. No, en Calera de Tango, un curso que hizo la Municipalidad de Calera de Tango, ahí tomé un cursito con el CENSE, acreditado. Nicolás, te comento, si es el rector de la Universidad de Chile, entonces, ¿por qué no se sacó un dos por uno en la universidad? No. Unas clases por Zoom, unas clases online, una cosita así. ¿Por qué no lo hacen así? No entiendo, Nicolás. Oye, te comento otro. Sí. Tengo otro, te tengo otro. Otro extranjero en Chile. Te tengo otro, un francés. Sí. Claude Yokai, te lo tengo. Claro. Ahí está, Claude Yokai, naturalista, historiador. Recorrió la flora y fauna de este país, Nicolás. ¿De la mano de qué? Del Estado. ¿Qué financió esos viajes? El Estado. Claro. Dicen que también fue director del Museo de Historia Natural. No estoy tan seguro porque yo no estuve ahí en ese año. No, pero... Lo pongo en duda. Un gran retrato y está haciendo unos grabados muy bonitos de pajaritos. Alguna vez... Nunca lo he visto, Nicolás. Nunca lo he visto. Y te comento otra cosa, Nicolás. Este fue el prepulsor porque hoy día todos los públicos que están en la tele paseándose y mostrando sus vacaciones con estos programas de reportaje, conociendo el mundo, conociendo el sur, andan ahí paseando, mostrando... Enrostrándonos sus vacaciones. Sus ricas vacaciones. Cuando yo, el Quisco y el Tavo, lo más que conozco es el sur. Oye, estás diciendo las mismas burradas de las artes, Matías. No, no, no. No sé cuál es el aporte. No, Nicolás, te tengo... Con esa mentalidad, como le dije, las artes no podrían haber dirigido a la selección chilena que no haya aporte en los extranjeros, Matías. Nicolás, te tengo otro. Te tengo otro. ¿Otro más? Te tengo otro. A ver. Te tengo otro. Tírame. Mauricio Israel. Va, Mauricio Israel. Si me van a hablar de farándula de Nicolás, que me hable un chileno. No esté extranjero. Pero, Matías, Mauricio Israel es chileno. No, no. No es chileno. Nicolás se llegó hace poco a Chile, no es chileno, extranjero. Pero, Matías, ¿qué la tiene? Mauricio Israel salió de acá. ¿Usted cree que porque no estaba en Chile no es chileno? No, yo a mis 19 años no tenía idea. ¿Sabe quién me recuerda a usted? ¿Me recuerda a Marciané que quería tocar con los Beatles? Usted, todo lo que pasó hace 10 años. Ah, ¿me quieren ridiculizar? ¿Eso quieren? ¿La televisión me quieren tirar para abajo? ¿Ridiculizar? No, no, no. Porque no manejo al señor Israel, que para mí sigue siendo extranjero, por más que venga chileno. Matías, su reportaje, quiero hacírselo al aire, disculpe, están cada vez más irregulares. Ya. Es re fácil criticar de allá. Es muy fácil criticar a allá, Nicolás, sentado, apuntando con el dedo aquí al trabajador que está expuesto a la lluvia, el frío. Hoy día está al lado, Nicolás, y mira, mira cómo estoy. Lo más periodístico que tiene es la chaqueta de Pablo, bicho, que sería lo único que le veo. Estamos claritos. Es de Rafael Cabada. Bueno, por Dios. Ya, eso es todo, no me tiene nada más. No tengo nada más, Nicolás. Es así, es así. No tengo nada. Era esto, no hay más. No hay más. No me esforcé tanto, lo reconozco. ¿Están en duda de mi contrato? Lo sé. No tengo problema. Están diciendo cositas los tontitos en las cámaras. No, sí sé. Director, córteme. Si no hay más material que esto, córteme. Si quieres, se viene directo a la oficina del canal, a la administración, no más, no pase por acá. No tengo problema. Gracias, Matías. Ahí está, Matías Tamayo, desde el lugar de los hechos, como siempre.